¡BURN IT DOWN! Es cuando Bob y Patricio dudan de su amistad ¿Por qué? Porque Bob y Patricio quiere saber qué hay dentro de la caja de Patricio Es un capítulo muy entretenido y me da mucha risa porque Se creó una cierta polémica con ese capítulo por decirlo de alguna manera Porque nunca se supo qué había dentro de la caja Hay teorías que confirman que dentro de la caja hay... ¿Cómo se dice? Hay... una foto de Bob y Patricio... una foto de Bob Esponja besando con Gary en la fiesta de Navidad Yo honestamente no sé qué onda con este capítulo, no sé si eso sea verdad, ¿no? Y una disculpa si a veces me quedo muy callado es que... O sea, el mapa en sí no es esto Porque ya lo estuve probando un poquito para ver qué onda Y hay más cosas Obviamente no lo completé ni nada Solamente que... nada que iba a saber Que... que había más Ok... Ok ¡Qué tu madre, güey! No, es que ahorita mismo... no me acuerdo No, yo me acuerdo que había una forma de salir Creo que ya, ¿no? Aquí está O sea, es más No sé si esto sea realmente lo que hay en la caja de Patricio Pero pues, bueno Necesitamos dos quince mil puntillos ¿Cuál es esta? XM54 Esas armas, honestamente sí, no me acuerdo Y sí, como pueden ver La... ¿Cómo es ese? Perdón Sube demasiado rápido de ronda Esto Ah, desmachino Si consigo un puntillo es más... Más rapidín, rapidón Una disculpa señores y señores Señores y señoritas y señoritos Porque no me di cuenta Ya hasta que subí los videos De... De zombies Que tanto el audio como la imagen No se veían muy bien Es que no lo tenía configurado bien Tanto el juego como el programa de captura Así que les pido una disculpa Si... Si lo vieron y les... Tal vez les moleste tanto el... El video como el audio Que casi no se escucha bien ni voz Y se escucha más la voz del juego No sé si ahorita ya quedó Ahorita estuve haciendo una que otra prueba Pero pues... Ok Quedanse quedando sin balas ¿Qué es esto? Ahorita no sé si ya... Quedo esa cosa Ahí todos para acá Todos para acá Todos para acá Todos para acá Fuck Ahora tengo que ir otra vez por Quirri Bye ¿Qué es? ¿Dead Machine? Si, Death Machine Death Machine Death Machine Death Machine ¡Correle, cabrón! Sí, como les comenté Ahorita estuve haciendo una que otra probilla A ver si yo así ya Ya grabo chilo, chilo de oído Por lo menos lo que estaba haciendo Sí se ve bien Se escucha bien Pero igual ya me conozco Y puede ser que Ocurra Algo más Como si no me conociera Ok, casi muero Vamos a hacer una filita bien y bonita ¿Qué hiciste aquí? Ok Ok, ok, ok Ah, dos points Ah, cosa del diablo No, 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 wey No, 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 no ¿Por qué me quieres matar si somos Estamos bien amiguis, wey Estamos bien amiguis, ¿verdad, wey? ¿Qué es, qué es, qué es? Max Ambo, wey Fuck the fuck Ok Un nuke No, el nuke lo voy a agarrar ya cuando me siento muy desesperado Otro Max Ambo Ok, ya casi conseguimos los 15.000 puntillos Ay, casi mató oro Otro double points Ay, sí, de verdad me sorprende muchísimo Ay, no, me toque los pétalos de violeta Ah, sí, no Como les comenté No, sí me sorprende muchísimo Me sorprende muchísimo Que a pesar de que ya tengo muchísimo tiempo que no juego zombies Lo estoy haciendo bastante bien Repito, no, o sea, esto Cállate, me jode los hicos, cabrón A lo mejor Concéntrate Ah, sí, no, o sea Como les comento, ¿no? Yo tengo muchísimo tiempo que no juego zombies Desde que salió Black Ops 3 No, más bien desde que se acabó Black Ops 3 Desde que salió el último DLC De ahí le jugué uno que otro añito más No, le jugué el año O sea, ya Desde que salió el último DLC Oh, es más Desde que salió Zombies Chronicles De ahí, no me acuerdo cuánto tiempo más le dediqué Fueron un par de meses ¿Qué es Insta aquí? Ah, no, sí Pinche Nook No se fue Y de ahí ya no volvió a tocar Zombies O sea, y como que a la vez sí me arrepiento Porque sí vi que subieron O a ver, hicieron muchas cosas Bastante interesantes O sea, la comunidad creo cosas Que en mi parecer Están muy, muy padres Por ejemplo estos Estos custom Que así ahora a mí sí me están gustando demasiado Uy, casi me muero Como me vengas con tu escalada Que tengo que esperar Ok, no Ah, chingas a tu madre No, ya morí No, ya morí Fué el tren, fué el tren, fué el tren Fué el tren, fué el tren Güey, se me amó Güey Y algo de mí decía Güey, espérate un ratito más No confíes en esta cosa No, ya morí A ver Controlando, controlando, controlando Güey Güey Amá, ayuda No, mamá No, mamá No, mamá Ronda 13 Güey Pues bueno Aquí vamos a dejar este gameplay De la caja de Patricia Estrella Espero que te haya gustado Deja tu like Y nos vemos Hasta la próxima Yo digo que Si me va bien Y si Se me antoja Honestamente Porque pues Si veo Si veo que este video Tiene mucho pollo Y si veo que les gusta Quédense Haga otro intento En este mapa La verdad si me gustó Es demasiado troll O sea Yo pensé Que al abrir Esa puerta De 15 mil Ya la otra Si iba a abrir Pero no Ya vi que aquí Si es demasiado 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 Controlar Ay me gusta Me gusta Me gusta Bueno Así que vamos a dejar Este gameplay Adiós Y ya Y ya ¡Suscríbete!